Luz de luna para mi noche trinta. Chabela sintetiza toda la festividad de la canción mexicana. Dos documentales mexicanos, Chabela Vargas y Los ojos del mar, fueron seleccionados para competir en la vigésima sexta edición del Festival de Cine Latinoamericano de Villarriz, suroeste de Francia, reportaron los organizadores del certamen. Chabela Vargas es una coproducción de Estados Unidos y México de 90 minutos de duración, dirigida por Katherine Gunn y Daré Shakí sobre el mito de la canción mexicana. Los ojos del mar, el otro filme mexicano que competirá en la sección oficial por el premio al Mejor Documental en Villarriz, fue dirigido por José Álvarez y dura 80 minutos. La cinta cuenta la historia de Hortensia, una nativa de Tuxpan, con un turbio pasado que inicia un viaje entre la tierra y el mar, para recoger los mensajes y los recuerdos de las familias que perdieron a uno de sus miembros en un barco pesquero que se hundió a orillas del Golfo de México. Un total de 10 documentales de México, Guatemala, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, Argentina y Cuba, competirán en el festival que comenzará el próximo 25 de septiembre. Notimex.